¿Qué tal? ¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerden muy bien, el primer canal digital de Colombia. Y mucha atención, porque esta semana arrancó con noticias judiciales de gran impacto. Y una tiene que ver con lo que recordarán ustedes, el llamado caso de las chuzadas del DAS. Las chuzadas que salieron desde el Departamento Administrativo de Seguridad, desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Y cuál es la noticia? Que un juez acaba de absolver, es decir, declarar inocentes, a dos exsecretarios de Presidencia de la República durante el gobierno, repetimos, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se trata del exsecretario de Prensa César Mauricio Velásquez y su secretario jurídico, también de Presidencia, Edmundo del Castillo. Los dos estaban siendo procesados por la supuesta entrega de información privilegiada, información sometida a reserva a medios de comunicación. También, justamente, por el seguimiento, las interceptaciones que se hicieron desde el DAS a magistrados, a políticos y también a periodistas. Pues el juez concluyó que la Fiscalía no pudo demostrar la responsabilidad de estos dos exfuncionarios en los hechos que fueron investigados en la imputación de cargos que hizo el mismo ente acusador y por eso decidió absolverlo, como también lo pidió la defensa de los dos exfuncionarios. Insistieron, desde el juez de conocimiento, que la Fiscalía presentó algunos testimonios, presentó algunas declaraciones, entre ellas, por ejemplo, del expresidente Álvaro Uribe, también de jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, de exmagistrados de la Corte Suprema, como el magistrado auxiliar Iván Velásquez, el llamado investigador de la parapolítica. Y aún así, pues no se pudo demostrar esa responsabilidad que tendrían esos dos exsecretarios de la presidencia en las llamadas chuzadas del DAS. Insistimos, repetimos, fueron declarados inocentes de los cargos que endilgó la Fiscalía. El ente acusador respecto a su responsabilidad en las chuzadas del DAS. Vamos a escuchar algunos de los argumentos que expuso el juez de conocimiento al tomar esta determinación. En armonía con las circunstancias de mayor punibilidad previstas en el artículo 58 del Código Penal, numerales 9 y 12, como con la circunstancia de menor punibilidad prevista en el artículo 55, numeral 1. Libro primero, parte general, título cuarto, de las consecuencias jurídicas de la conducta punible, capítulo segundo, de los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad. Ahí están varios de los argumentos que expuso el juez del caso. Es decir, la Fiscalía no pudo demostrar, a partir de toda la investigación, y estamos hablando de una investigación que tardó más de una década, porque estos hechos ocurrieron más o menos en 2006, 2008, es lo que ha manifestado la Fiscalía en todo ese proceso. Pues ya estamos en 2021, 12, 12 de julio de 2021, y hasta ahora se conoce una decisión que era muy importante en el sentido de que no podría estar una persona de estos 12 funcionarios sometidos a una investigación por más de una década, sin saber, sin que se les declare culpable o inocentes. Ahora, la decisión del juez de conocimiento es declararlos inocentes, es decir, que nada tuvieron que ver, o por lo menos la Fiscalía no pudo probar que ellos estuvieran relacionados con la filtración de información, con la entrega de información privilegiada a medios de comunicación. El juez insistió que tendrían otros escenarios, otros escenarios para adelantar o por lo menos tratar de probar la responsabilidad de esos 12 funcionarios, e insistió que los abogados, los abogados de los acusados, pues pidieron esa absolución. Nuevamente escuchemos la intervención del juez. Por su parte, los señores defensores, cada uno desde la óptica de los intereses que le impugnían en el proceso penal, consideran que no se ha logrado demostrar cuáles fueron las condiciones específicas desde el monto de vista de la dogmática jurídico penal de la existencia del concierto para delinquir y la orfandad probatoria respecto de la configuración del tipo penal y por supuesto de la responsabilidad de sus defendidos y por ello elevan petición de carácter absolutor. Ahí está la decisión de carácter absolutorio, es decir, nada tenían que ver en criterio del juez o por lo menos la Fiscalía no logró demostrar esa responsabilidad. Pero de manera inmediata la Fiscalía se apresuró y dijo yo apelo a esta decisión, nos vamos para la segunda instancia, consideramos que hay aquí responsabilidad que se tiene que demostrar y lo vamos a pedir en la segunda instancia, esto es ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, al juez le llamó la atención la actitud de la Fiscalía y de la representación de víctimas porque el juez dijo bueno, hagamos una cosa, ya el sentido del fallo es absolutorio, es decir, inocentes. César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, exsecretarios de la presidencia durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Pero, pero, nos vemos a las 2 de la tarde y tienen ustedes este tiempo, tienen la mañana para leer en su totalidad la sentencia, la decisión, el fallo. Entonces, pueden leerlo durante estas horas hasta las 2 de la tarde cuando se vuelvan a reunir. Pero el fiscal de una vez dijo, no, 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 yo apelo esto de inmediato. Pues, es, justamente le causó curiosidad al juez que tanto le dijo al fiscal, bueno, usted apela a una decisión sin siquiera leerla, o sea, no la ha leído y ya está, ya la está apelando. Bueno, usted tiene derecho a hacerlo, pero lo mejor es leer antes de opinar. Entonces, por eso, pues, le llamó la atención a la Fiscalía. Nuevamente, escuchemos al juez de conocimiento. El propósito que ha inspirado a esta judicatura es a la de que precisamente para evitar lecturas engorrosas, fatigantes, se permita la oportunidad de conocer el texto completo, integral de la sentencia. Pues, solo conociendo una determinada decisión judicial y someterla al estudio y examen correspondiente, pues, podrá entenderse si se ha afectado el interés jurídico de una de las partes o intervinientes. No obstante, ello no impide que, aún sin conocer la sentencia en su totalidad, el delegado de la Fiscalía y uno de los señores representantes de víctimas. Uno de los representantes de víctimas, dice el juez, puedan apelar la decisión. Claro, la pueden apelar, no hay ningún problema. Pero qué raro, qué extraño, dice el juez, que apelen la decisión sin siquiera leerla. O sea, no se han tomado el trabajo de leer la sentencia, de leer el fallo y ya están tomando una determinación. Pero, bueno, bien lo pueden hacer, es lo que dice el juez. Pueden hacerlo, pero mi recomendación, una recomendación de escuela, de universidad, es que hay que leerlo, hay que leer primero la decisión antes de tomar una determinación al respecto. Pues así las cosas quedaron, entonces, absueltos. Repetimos, mucha atención, absueltos. César Mauricio Velázquez, exsecretario de prensa de la Presidencia de la República durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, justamente quienes ven ustedes en pantalla, y también Edmundo del Castillo. Justamente, esa persona, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, investigados por las llamadas chuzadas del DAS. Muchos a través de redes sociales están diciendo, bueno, esa es la justicia en Colombia, esto es impunidad. Bueno, de todo tipo de comentarios ocurren. Pero, pues la responsabilidad es de la Fiscalía, es decir, de probar que una persona está involucrada o no. La Fiscalía lo creyó así, lo mantuvo de esa manera, pidió la condena, es decir, hay que aclarar, no es la Fiscalía lo que los está absolviendo, porque muchos comentarios en redes sociales dicen, no, eso es la Fiscalía regalada. No, la Fiscalía cumplió con su trabajo, que es pedir una condena en contra de estas personas. Quien en últimas toma la decisión, pues es el juez de conocimiento, una autoridad en teoría independiente, que toma sus decisiones de manera autónoma a partir de las evidencias que presenta la Fiscalía y de las evidencias que presenta la Defensa. En este caso, en criterio del juez, la Fiscalía no pudo demostrar esa responsabilidad de los funcionarios y mal haría el condenarlos a ellos sin que existiera esa evidencia práctica, procesal, en todo, digamos, en toda la investigación que lleve a determinar que justamente serían responsables de los delitos imputados. Por eso decidió, decidió absolverlos. Ahí está la noticia, son las 10 y 16 de la mañana. Repetimos, de hoy, 12 de julio de 2021. Transmitimos en directo desde Bogotá, Colombia, la noticia en este momento. Un juez acaba de absolver a dos exsecretarios de Presidencia de la República durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, investigados, procesados y acusados por las llamadas chuzadas del DAS. Se trata de César Mauricio Velázquez y el Mundo del Castillo, ahora declarados inocentes de todos los cargos. La Fiscalía apeló esa decisión, al igual que lo hizo la representación de víctimas. ¿Quiénes eran las víctimas en este caso? El magistrado Iván Velázquez y la exsenadora Gis Medina. Ellos son las víctimas o se constituyeron como víctimas en este proceso. Bueno, vamos despidiendo de esta transmisión, 10 y 17 de la mañana. Toda o todos los detalles de esa sentencia ya se encuentran en semana.com. Allí podrán conocerlo con, digamos, lo que dijo el juez durante la audiencia y particularmente lo que opinaron también las otras partes dentro del proceso. Y también ustedes, por supuesto, podrán compartir esta transmisión a través de todas las redes sociales que tienen Semana Noticias a su disposición. Esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia. Gracias. 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 Gracias.